Trabajar en Sanitas Dental es una oportunidad. Hola, soy Coral Núñez. En 2018 entré de recepcionista en la clínica dental Modesto La Fuente, en Madrid. Este mismo año he promocionado y trabajo como agente de activación en Sanitas Dental. Estoy muy contenta. Yo trabajaba en una clínica pequeña, pero buscaba entrar en una gran empresa sólida con opciones de futuro. Es lo que conseguí al entrar en Sanitas Dental. Ahora trabajo en una compañía internacional que lleva más de 60 años liderando un sector tan bonito e importante como el de la salud. Es el lugar de oportunidades, donde la entrega, el esfuerzo, valen la pena. Si haces prácticas aquí, sabes que te van a formar, que te van a cuidar y que vas a tener la oportunidad de quedarte. Y los que trabajamos aquí, lo mismo. Si lo haces bien, si te comprometes con tu trabajo, con los pacientes, sabes que hay premio. Vas a seguir avanzando, vas a seguir creciendo. Lo mejor es que depende de ti. Personalmente me gusta trabajar en este tipo de empresa. Me gusta trabajar en una empresa que apuesta así por la digitalización y la innovación. Para mí es una gran ventaja poder aprender de primera mano sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías aplicadas en el sector salud. Yo soy una enamorada del deporte. Es fundamental para tener una vida mejor. Sanitas Dental lo fomenta mucho. Jugamos partidos y competimos entre clínicas. Incluso la Fundación Sanitas se hace en proyectos apasionantes que buscan, y no solo a través del deporte, mejorar el futuro de nuestras ciudades y sus habitantes. Trabajar en Sanitas Dental es fomentar vidas más sanas. Trabajar en Sanitas Dental es fomenta mas sanas. ¡Muy bien!